Yo soy tu impostor, yo soy tu impostor, tripulante, impo, 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 de todos de todos el mas rojo de todos el mas sus de todos el mas impostor yo soy tu impostor dipulante impo, impo, impo imposidor Yo soy tu impostor, tripulante, impo, 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 Todos, de todos el más rojo, de todos el más sus, de todos el más impostor Yo soy tu impostor, yo soy tu impostor, tripulante impo, 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 impostor Yo soy tu impostor, tripulante impo, 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 impostor Yo soy tu impostor, yo soy tu impostor, tripulante impo, 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 impostor Leo, impostor Impostor Impostor